¿Qué tal amigos? El día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de Juárez en contra de Tigres. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like si creen que el equipo de Tigres vencerá al Juárez. Amigos, como sabemos, este partido no se verá por televisión abierta, va por televisión de paga, así que si te quieres enterar de cómo ver el partido entre Juárez y Tigres, quédate hasta el final de este video. Y también suscríbete a este canal y no olvides dejar tu buen like. Y ahora sí, comencemos. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partido pendiente que por fin se jugará el día de hoy. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres. Los Tigres no llegan nada bien a este compromiso. Vienen de perder 3 a 1 ante las Águilas del América. Mientras que el Juárez llega tratando de enracharse y entrar a zona de repechaje. Viene de sacar los 3 puntos 2 a 1 ante San Luis. Y ahora amigos, este partido sin duda, sin duda, les ayudará a seguir sumando puntos que los permita entrar al repechaje. Y bueno amigos, dicho todo esto, entre Juárez y Tigres podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Van por la señal de tu DN y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. O bien, si no cuentas con este canal, no te apures, puedes buscarlo por la aplicación o por la plataforma de tu DN. Ahí podrás disfrutarlo totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.